Maricarmen Fedalto es la presidenta ejecutiva de G4S Perú. Disruptiva, resiliente y siempre divertida, a los 15 años dejó su casa en Huacho para desarrollar su carrera universitaria de ingeniería industrial en la Universidad de Lima. Desde muy temprana edad, Maricarmen se preocupó por trazar sus objetivos propios y trabajar muy duro para conseguirlos. A nivel profesional, Maricarmen ha trabajado en todas las áreas que conforman una organización, ganando así la preparación necesaria para adquirir una alta gerencia. Sin embargo, también es consciente de que en la vida hay que llevar un equilibrio y comparte esas enseñanzas con su familia y amigos cercanos. Hoy conoceremos un poco más sobre su historia y también sobre su perspectiva. Hola, ¿qué tal? Maricarmen, es un gusto tenerte aquí en nuestro especial de la Semana de la Mujer del podcast de G4S Te Comunica. Gracias a ti, Ana Lucía, por la invitación, un honor. Gracias por hacerte el tiempo. Nosotros sabemos que estás full. No, siempre hay tiempo. Es lo más importante. Entonces, me encantaría que nos puedas contar un poco sobre ti, un poco sobre tu trayectoria. Ah, bueno. Bueno, yo soy de Huacho, nací allá y a los 15 años vine, como veníamos todos los provincianos en esa época de estudiar a Lima, a la casa de tíos, ¿no? Empecé a... me preparé en la academia como nos preparábamos antes porque era dificilísimo entrar a la universidad. Durante el verano ingresé y ingresé a la Universidad de Ingeniería Industrial cuando tenía 15 años todavía, imagínate. Hablando del tema académico, hice un posgrado en logística, otro posgrado en marketing, una maestría, otra maestría y, bueno, siempre buscando capacitarme, ¿no? Hasta hoy yo siempre soy muy rigurosa y tengo cursos de actualización todo el tiempo. Pasé por varios lugares, industrias Pacocha, porque los veranos tenía que regresar a Huacho a estar con la familia y, bueno, por ende, razón de familiares más. Y estuve dos veces en industrias Pacocha, una en la planta de aceite de pescado y la otra de jabones. Luego estuve también en Coca-Cola, después ya practicando acá en Lima, practiqué mucho tiempo en Cosapidata. ¡Guau! Pasé por todas las áreas de la compañía, servicio al cliente comercial, almacenes, operaciones, importaciones, exportaciones, hasta que llegué a la gerencia general, donde estuve los últimos cinco años. Luego me fui a trabajar al Grupo Romero para formar el Centro de Servicios Compartidos, donde se unificarían las áreas de back office de todas las empresas del Grupo Romero, que eran muchas. Y luego, hace ya nueve años, en G4S como Presidenta Ejecutiva. ¡No, increíble! Y G4S es una empresa de servicios que, de repente, es un poco distinta a las que has estado o a las que has formado parte, ¿no? ¿Cómo así esta empresa de servicios, el rubro, de repente, fue tan atractivo para ti? Mira, hubieron dos cosas que me llamaron la atención. La primera fue poder impactar en tantas familias, ¿no? Pero el otro tema fue que esta compañía tiene un componente logístico enorme, ¿ya? Y la logística siempre ha sido lo mío, buscar eficiencia, procesos, reestructuraciones. Y, aunque a veces me canso, creo que tengo como un imán para ese tipo de situaciones. El componente logístico que tiene G4S es mucho más grande, porque tenemos que darle el servicio que el cliente te ha pedido y el que te ha comprado y el que está bajo contrato. Entonces, es casi, casi un servicio hecho a medida de cada uno de los clientes, ¿no? Y es tener al vigilante preparado con el uniforme a tiempo, con las certificaciones que necesita, con la capacitación que necesita, etcétera, etcétera. Y cada cliente es un mundo diferente. Realizando un poco esta trayectoria que nos comentas, nosotros sabemos que ya, de por sí, el puesto que ejerces demanda muchos retos a nivel profesional y también la gestión de todas estas personas y equipos. No solamente aquí, a nivel de la sede en la que estamos, sino a nivel nacional. Entonces, sí me gustaría saber cuáles retos o cuáles consideras que son los retos más grandes a los que te has enfrentado, ¿no? En esa trayectoria laboral. Lo que más me ha costado siempre ha sido ser parte de reorganizaciones, ¿no? Reestructurar. Y me ha tocado en todas las empresas en las que he estado siendo parte. Bueno, estamos aquí para conmemorar un poco el Día de la Mujer y queremos conocer a todas nuestras ejecutivas de G4S, un poco más a fondo. Y también lo que piensan, ¿no? Nosotros aquí en G4S le damos mucha importancia a promover estos ambientes laborales que sean equitativos para todos. Y para eso tenemos diferentes políticas y diferentes lineamientos. Coméntame cuál ha sido el impacto que tú ves que genera G4S en esos públicos, no solamente femeninos, sino en todas las comunidades que buscan este espacio equitativo. La verdad es que de repente voy a sonar algo disruptiva, ¿no? Pero es eso lo que nosotros buscamos, equidad, ¿no? Igualdad de oportunidades para todos, para las mujeres y para los hombres. No es hacer diferencias de ningún tipo, ¿no? De ningún tipo. Y creo que ese va a ser el éxito al final. La verdad que nunca lo he buscado, o sea, así no lo busqué, pero en el equipo gerencial somos mayoritariamente mujeres. Y en back office estamos como casi, casi igual, 50-50. Obviamente por razones obvias, los guardias son mayormente hombres, porque hay que reconocer. Nosotros tenemos cierta infraestructura que no es compatible con algunas posiciones. Y eso hay que, como decía, tenemos la infraestructura que sí son compatibles para otros y no para los hombres. En serio, o sea, es así. Hay que reconocer como en todo nuestras fortalezas y nuestras debilidades, ¿no? Sin embargo, tenemos guardias muy buenas, encantadoras además, aguerridas, luchadoras. Otra de las cosas que nosotros queríamos tocar es que sabemos que eres mamá. ¡Ay, sí! Y sabemos que lamentablemente hay muchos prejuicios sobre que la maternidad no va de la mano con el desarrollo profesional de una persona, que definitivamente es algo, un preconcepto bastante erróneo para nosotros, ¿no? Entonces sí queríamos, y prueba de ello también, es que muchas de nuestras ejecutivas acá y agentes de seguridad son mamás y trabajan todos los días. Entonces, ver de qué manera se equilibran estos dos aspectos frente a estos conceptos que se suelen tener, ¿no? Bueno, la verdad es que es un tremendo trabajo ejercer los dos roles, ¿no? Claro. Este, y lo cierto es que hay que ejercerlos. Ninguno de los dos se delega. O sea, si tú tienes que, si tú quieres ser exitosa profesionalmente, tienes que dedicarte. Si tú quieres ser una buena madre, tienes que dedicarte. O sea, esos temas no se delegan. Uno tiene que ser una madre presente en medida de lo que se pueda, no estar en el 100% del día de nuestros hijos, sino educarlos para compartir los momentos que tenemos juntos. Y la verdad es que yo creo que nosotros mismos tenemos que creernos que podemos, ¿no? La verdad que tengo un par de hijas lindas, intensas, pero me encantan, las admiro, o sea... Definitivamente. Y la verdad que algo nos ha salido bien. Yo creo que bastante, yo creo que bastante. Y hablando un poco más de estas dimensiones, porque nosotros sabemos que ya, no solamente las mujeres, sino todos como personas tenemos esta dimensión laboral, la dimensión de padres, pero también esta que es personal, ¿no? Mental, espiritual, o en todo ámbito. Ya teniendo la trayectoria que manejas, nosotros sabemos que también el tiempo es un poco una lucha constante contra el tiempo. Entonces, ¿de qué manera gestionas todas estas dimensiones para sentirte como a pleno, no? Ajá. Bueno, ahora, por ejemplo, hay muchas formas de estar presente, muchísimas más que antes, ¿no? Creo que sí. Hace unos días conversábamos con las chicas de lo fácil que puede ser ahora estar más presente. En el laboral también influye tomarnos nuestros descansos cuando deberían, ¿no? Para evitar saturarnos también, ¿no? Sí, ese es un tema. Pero bueno, ese es un tema sobre todo cuando tienes hijos pequeños, ¿no? Pero uno aprende también a golpes, ¿no? Y por último, pues, tratar de combinar esos tiempos de descanso con la familia, o sea, en cosas que nos interesen a todos. La verdad que hay que tratar de buscar puntos de congruencia, ¿no? ¿En qué momento adicionalmente nosotros solemos tener como referentes, no? En mi caso, mi referente siempre ha sido mi mamá, que es alguien que es muy trabajadora y al mismo tiempo que siempre ha estado conmigo, apoyándome en todo momento. ¿Qué referentes femeninos de repente tienes tú? ¿Puede ser cercano o puede ser alguien más platónico como alguien que siempre has aspirado, o no? La verdad que no tengo uno, tengo muchos, ¿ya? Porque así como me dicen a veces, oye, ¿quién es tu mejor amiga? No tengo una mejor amiga, tengo muchas mejores amigas y son a las que en momentos son las mejores consejeras, ¿no? O sea, las mejores compañeras, este, la verdad que muchas, muchas. Y tengo amigas espectaculares, ¿no? A las que quiero muchísimo y yo sé y admiro, admiro muchísimo. Y de mi mami, pues admiro de que ella haya sido siempre alguien que ha estado a mi lado sin cuestionar ni criticar porque es, o sea, para los esquemas de ellas yo sí era bien disruptiva, ¿no? Este, no, ella siempre estuvo a mi lado y diciendo, bueno, aquí estoy, te acompaño, te ayudo en lo que pueda, jamás una crítica negativa ni mucho menos, ¿no? Ella siempre estuvo ahí al lado. Y eso es súper admirable también. Sí, 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 la verdad que sí. Y nosotros estábamos investigando y hemos visto que aquí en Perú el 10%, solamente el 10% del personal o de las personas que ejercen cargos ejecutivos altos son mujeres, ¿no? Y definitivamente tú eres parte del 10% y es una gran hazaña y un gran logro, definitivamente. Y ya para finalizar la entrevista nos encantaría saber primero qué opinas de ello y segundo, qué mensaje podríamos dar al final a todas estas chicas que de repente se están insertando reciente en el mundo laboral y tienen grandes aspiraciones para decir, bueno, actualmente de repente tenemos esta realidad, pero es en nosotros también de repente cambiarlo, ¿no? ¿Qué mensaje podemos dar al final? Hay que pasar por todo, hay que aprender de todo y hay que ser también mucho más resiliente, empático con los negocios, ¿no? Bueno, Mari Carmen, muchas gracias por darnos estos minutos y por acompañarnos en la Semana de la Mujer, definitivamente ya esperamos que todo el mundo que pueda ver esta entrevista realmente haya conocido un poco más a Mari Carmen a fondo y ver esto, justo lo que estamos hablando, de las dimensiones de las personas, que más allá del puesto gerencial hay una persona también que está gestionando todos los días, ¿no? Sí, entonces muchas gracias. Gracias a ustedes. Chao.